...oportunidades... ...aos más y que nunca... ...no confirma pobres y debes son como... ...no está al lado de guardar... ...no está al lado de Dios... ...el comando... ...sempre no lo falamos... ...militantes superiores... ...mon tengo que sentir comprometido... ...o interés nacional... ...no interés individual... ...que debe ser... ...cada día más y de peorá... ...en relación a sus parceros... ...en relación a países divinos... ...y una obligación de cada uno de nosotros... ...en cuanto ciudadano... ...como partido... ...para contribuir... ...para estar en el país... ...para que la gente... ...en principio... ...no tiene serredad... ...no tiene honestidad... ...no tiene capacidad... ...de enfrentar desafíos... ...enfrentar desafíos internos... ...y que es lo que nos lleva... ...para amanhã... ...para no enfrentar desafíos... ...nacionales... ...no comprometido en el país... ...no es... ...no es que no tiene fraco nivel de ensino... ...no tiene problemas de infraestructuras... ...no tiene problemas de saúde... ...o lo que nos lleva... para esmagar adversarios para que vengan a mi lugar, no lo que es que me debe de hacer, para mejorar la condición de vida, 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 de vida mal. Nunca por continuar con un país, nunca que nadie confiere a ese compañero. La intriga pasa, la montaje pasa. La montaje pasa, el mundo no confiere a el mundo. No lo más han dado que era cada día. Es que debe ser la conducta de un hombre cliente. Es preciso, venga a ser, mostrar como un partido alternativo. para bienes guirir a misión y ganar las elecciones legislativas y ganar presidencias más dentro de que ritmo de militantes que tenemos otra hora militantes convictos y determinados de diferente interés nacional no militantes de interés de barriga o interés de bolso sino que muera página no que muera conduta no que muera no caráter es por el bocado acreditar en nosotros no tengo que mostrarse la heredad y no tengo que mostrarse la responsabilidad en la gestión de quien quiere a nosotros a mí no aproveitar el momento para pedir más una vez poner judicial dignidad no aplicar el derecho no aplicar el derecho que no aplicar la voluntad de A o B porque aplicar la voluntad no la ponía en causa lo que no está a hablar estabilidad y poder judicial sin que ningún no aplicar la voluntad de A o B que no aplicar la voluntad de A o B la voluntad de alguien. Y no le continúe a pedirles, para explicar el derecho, para mirar a usted, amanhã tem. No le pedí, más una vez, pobre de inemissal, no salir de Congreso extraordinario, Natura Negra no caminhar para elecciones presidenciales, que viven y están en el lugar de examen. Vamos a hacer confianza de nosotros, vamos a hacer confianza de nosotros, porque no dice inovação, y no le continúe a mostrar a nosotros, como es imposible con nosotros, no obstante el comportamiento de uno o dos militares de PNS, que no pegan el comportamiento de dos tres líderes de PNS, no pueden fumar, ese PNS. Vamos confiar en nosotros, por ahí no pueden, por ahí no mandato, ni les hago conmigo. Cuando el político no compró tierra, porque tierra precisa de compor. Los líderes de igualdad, tú va a llamar, los líderes de la norma, siempre en contra. Ahora no tengo que sacrificar la cabeza en detrimento de interés nacional. El que manda que yo tengo que ser conmigo, para que militares de la norma, más de una vez, no es muy obrigado. En la mesa que dirige Congreso, no es muy obrigado, de forma sábia, voy a organizar y voy a llegar a confusión desde el trabajo. Para purificar el hogar, agradecer también a la imprensa guineza, desde mañana, desde las primeras horas, por salir con nosotros, hasta el momento que nos salieron. Muchas gracias por su disponibilidad, por su superfície. Y no quiero purificar también, no quiero agradecer a los partidos políticos que vinieron a hacer presencia en este gran Congreso. Y no quiero una vuelta para vos. Congreso ordinario es este organizado aquí en el Espaço de Paella, fuera de ese, inexistente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.